En la defensa de mi madre, que es de pollera, y en defensa de la bandera de Wimbaira que tenemos, que nos estaban humillando, por eso mi hermano ha salido acompañando a mi madre, pero lamentablemente mi hermano ha muerto, me la han matado. Le han baleado del alcohol, le han venido, del alcohol, como unas palabras, le han matado a mis pobres hermanos, tanto le han masacrado. ¿Cómo van a morir así mis hermanos? No hay justicia, no hay derechos humanos. ¿Cómo puede ser posible que vengan, disparen a quien sea, y luego digan que no, que no éramos nosotros, que ellos se están matando y crecien? Nosotros no tenemos armas, no somos terroristas. Ahora, me dicen prácticamente que están muertos, que han muertes cerebrales. Solamente estamos esperando que su corazón te libera aquí. Miren cómo me lo han dejado a mi esposo, es herido de mal en la cabeza. ¿Cómo le digo a mi hijo que mi esposa está muerto? ¿Y a cuántas mujeres nos están haciendo esto? ¿Y a cuántos niños se están dejando así? Yo te quiero, por favor, justicia para mi esposo. Justicia, por favor, que da justicia. Justicia, 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 justicia. Justicia, 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 justicia CC por Antarctica Films Argentina